Queridos, tristemente en muchas ocasiones de la vida, tú y yo, llegamos a pensar que si nos callamos, desaparecen los problemas. Que si me anulo, desaparece el conflicto. Que es mejor quedarse en silencio, como si eso, digamos por arte de magia, desmantelara los problemas, o místicamente los desapareciera, o los mejorara mínimamente. Porque, tristemente, esta es una de las fórmulas que suelen aplicar aquellos que se dicen a sí mismos, a mí no me gustan los problemas. Es justo así, es justo así como intentan resolver sus asuntos. ¿Y cuál es el producto de eso? Que terminan acumulando un sinfín de heridas. Callan y callan y callan, y aguantan, y aguantan, y aguantan. Y es cierto que a veces son tantas las batallas en nuestra vida que simplemente ya no tenemos fuerzas para avanzar. Mucho menos tenemos cabeza para pelear una batalla más, y nos olvidamos, nos dejamos ahí, a la deriva. ¿Por qué? Pues porque tú y yo también nos compramos batallas que no son nuestras. Y otras más, tratamos de salvar a aquellos que amamos, y terminamos teniendo que salvarnos a nosotros mismos de ellos. Por eso hay que ser sofisticados para escoger nuestras batallas en la vida. Pero eso no significa, querido, que por hastío, por cansancio, por falta de fuerza, dejemos que todos nuestros flancos continúen siendo conquistados. Existen momentos para la tregua, pero también existen momentos para levantarse en armas, y es justo ahora. ¡Mierda! Es justo ahora, en este momento. No dejes que los adversarios conquisten todo tu territorio, y que te obliguen a defenderte adentro de tus propios muros. Dios no traza el plan, porque si hay una gota de esperanza, será suficiente para aclamar y desatar el favor de lo eterno, aunque creas que eso no pasará jamás. Jamás olvidemos que lo que tiró a goleando fue la piedra. No, querido, fue la fe de David, porque Dios no le da sueños equivocados a nadie. Esto es para ti. Te vuelvo a preguntar, ¿en verdad dejarás que lo poco que te queda de libertad te sea arrebatado por invasores de tu felicidad? ¿En verdad vas a dejar que esos carroñeros te despedacen y se reparten el motín que era para ti? ¿En verdad tu respuesta al final de la vida será, no tuve más opción, lo intenté? Querido, si estás vivo aún hay opciones, y si no está la opción que tú quieres probablemente, pues ve y provócala, clama, clama querido. Supongo que para muchos en algún momento de la vida la frase de no hay mejor guerra que la que no se tiene, toma sentido. Y sí, sí, sí tiene cierto porcentaje de verdad, pero en la mayoría de las ocasiones esta postura nos va a llevar a vivir una falsa paz. Porque en realidad lo que sucede con esa postura es que evitamos el conflicto con los demás, pero no terminamos de resolver el conflicto que tenemos con nosotros mismos. Por una simple razón, queridos, cada guerra no luchada en esta vida pasa a ser una derrota acumulada en silencio contigo mismo. Porque si callarte produce dolor, frustración, golpes a tu salud, eso es algo que se arrastra y cada día pesa más, se encarna y no desaparece hasta que le haces frente, hasta que le extirpas. No puedes permitir que te sigan pasando por encima. Enfréntate, enfréntales sabiamente, sabiamente, haz una estrategia y no te detengas hasta que escuches las campanas de la victoria. Porque esas campanas sonarán, sonarán a tu favor porque carros de fuego te acompañarán. Caprichi con eso. Ruge, ruge o espera ser devorado. Es ahora, querido, es ahora. Inquebrantables, inquebrantables. Nos vemos muy pronto en vivo.